Semana de Mayordomía Cristiana El Mayordomo y la Compasión ¡Victoria en Cristo! Yo soy Carlos Silva, anciano de la Iglesia Adventista Central de Lago Agrio, una ciudad de la selva ecuatoriana, frontera con Colombia. Participando de una escuela sabática, nos desafiamos a visitar a una familia adventista que vivía en medio de la selva, que no estaba asistiendo en ninguna iglesia. Entonces con mi grupo pequeño, decidimos visitar a los hermanos que vivían en este lugar, llamado Rumipampa. Viajando para allá, nuestro vehículo presentó un grave defecto. Parece que, hermano, aquí no hay ningún problema, por aquí todo está. Hermano, ya tenemos dos horas ya de atraso, hermano. Yo creo que los hermanos ya no nos han de estar esperando, estamos atrasados. El daño es adelante en el motor, no es aquí. Parece que no está pasando diésel al motor. Voy a ponerle agua, agarrar ahí. Esto está que quema esto, hermano, está que quema esto. Estábamos mucho tiempo en una encrucijada, desistir o seguir adelante. Pruebe, hermanito, a ver si ya funciona. Pruebele ya. Pruebele, hermano. Hermano, yo creo que tenemos que agradecer a Dios por este gran milagro que Dios ha hecho nosotros. Vamos a orar, hermano. Querido Padre Celestial que está en el cielo, le damos gracias, Señor, porque su mano poderosa ha estado con nosotros y nos ha ayudado a arreglar el vehículo, Señor. Ahora queremos dirigirnos a Sarunipamba. Después de algunas horas pasadas, decidimos continuar el viaje, llegando al lugar a la puesta del sol. Hermano, parece que está bien tarde. Vámonos un poquito más rápido para llegar pronto. Esperábamos encontrar al hermano Silverio, el jefe de la familia adventista y sus vecinos para estudiar la palabra de Dios. Hola, buenas noches, mi hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios lo bendigo. Hola, mi hermanita Lidia. Buenas noches, ¿qué tal? Mi hermanito, ya estamos por acá, conforme lo prometido, vinimos aquí para orar por las personas que están interesadas en estudiar la Biblia. ¿Dónde están ellas? Estaban aquí, pero bueno, no podían estar esperando y se fueron. Mi hermanito, lo que pasa es que el carro en el cual estábamos viniendo se nos dañó y entonces por eso nos demoramos y llegamos a esta hora. Ya entran, hermanito, pasen para acá. Pasen, vengan, vengan. Reunimos nuestro grupo pequeño en su casa para hablar sobre esta situación. Hermanos, ahora en este momento nos toca tomar una decisión. Dios nos ha traído hasta este lugar con un propósito especial. Sí, los vecinos ya estuvieron aquí, pero se fueron porque ya estaban muy de noche. Ustedes saben, mis hermanos, que venimos desde lejos y hemos pasado percances para venir hasta este lugar. Sin embargo, con la ayuda de Dios, Él nos ha protegido y ha encaminado nuestros pasos a esta tierra que no conocemos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, en este lugar queremos ver plantada una nueva iglesia. Amén. Amén. Miren, hermanos, yo creo y tengo la seguridad de que los amigos de nuestro hermano Silverio, los familiares de él, el vecindario que está aquí, va a llegar a conocer de nuestra iglesia y va a entregarse al Señor Jesús. Y un día no muy lejano, nosotros sí vamos a tener una iglesia aquí. No importa la hora. Las personas están sedientas por la palabra de Dios. Entonces, vámonos todos. ¿Qué esperamos? Vamos. Las familias estaban sedientas por escuchar el mensaje de la Biblia. Estábamos muy felices porque pudimos regalarles el libro misionero La Única Esperanza. Fuimos muy bien recibidos por aquellos hermanos y nos contaron que no tenían otra oportunidad para oír el Evangelio sino esta. Miramos que tenían otras necesidades y regalamos para ellos víveres, remedios, ropas. A partir de aquel día, nuestro grupo pequeño inició el trabajo evangelístico en aquella comunidad. Realizamos encuentros sociales, almuerzos, picnics y una serie de conferencias que duró 15 días. Y al final, en una linda ceremonia en el río, fueron bautizadas 25 personas. Hoy, después de un año, el trabajo continúa. Compramos un terreno y construimos una sala de reuniones para que los nuevos miembros puedan estar juntos alabando a nuestro Dios cada sábado. Cuando con Cristo marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel.